Con miras al balotaje en La Paz, los candidatos Franklin Flores y Santos Quispe le dan un nuevo impulso a su campaña electoral con caravanas y el pedido de voto puerta a puerta. A dos semanas de la segunda vuelta para la elección del gobernador de La Paz, Franklin Flores del Más y Santos Quispe de Jallaya reactivan sus campañas tras algunos ajustes en sus estrategias. Así, el oficialista Flores da fuerza a la conformación de acuerdos con sectores sociales y vecinos de El Alto, urbe que visitó este viernes para repetir la victoria obtenida el 7 de marzo, cuando le faltó solo 30 décimas para ganar los comicios. Existe mucha expectativa, vamos a seguir recorriendo por toda la ciudad de El Alto, estamos también recibiendo algunas recomendaciones, algunas sugerencias, otras propuestas de nuestras hermanas vecinas o hermanos vecinos. También hemos visitado diferentes ferias que tiene la ciudad de El Alto. El candidato del Más apuesta por la campaña puerta a puerta en varios sectores del departamento. Este fin de semana se trasladará hasta los Yungas de La Paz y otros sectores para ofrecer carreteras y el proyecto de industrialización de frutas y otros alimentos en la planta que proyecta construir en El Alto y con la cual promete generar 30 mil empleos y reactivar la economía regional. Todos los Yungas estaremos presentes el día domingo, estaremos en el aniversario de la provincia Pacajes, estaremos en la provincia de Aroma y en la provincia Murillo-Achocay. Entonces estaremos con todos ellos. Por su lado, Santos Quispe de Jallaya participará este sábado en un cabildo organizado por los cuatro distritos rurales de El Alto que demandan obras vecinales y viales que, esperan, se concretará con el Hijo del Maico. Nosotros pensamos que este hermano es un joven líder, entonces pensamos que va a pensar también de los cuatro distritos rurales, por eso es nuestro apoyo. Hemos estado desde el principio y hasta ahora hermano. A la cita también acudirán representantes de organizaciones indígenas y campesinas de las 20 provincias que respaldan a Quispe y su proyecto en procura de la unidad y el progreso del departamento. Estamos respaldando hermano porque tenemos ya candidatos que han estado por muchos años, que nada han hecho por nuestra ciudad de El Alto y por nuestros distritos ni por nuestras 20 provincias hermano. Más nos han dividido organizaciones sociales. Ambos frentes están confiados en lograr una victoria el 11 de abril y por ello han volcado sus fuerzas a las calles, pero también a las redes sociales. Los militantes del movimiento al socialismo impulsan la campaña de Franklin Flores en la ciudad de El Alto, difunden las propuestas del candidato a gobernador del departamento de La Paz. Los militantes del MAS tomaron varias esquinas, puentes y plazas del Alto para impulsar la campaña de su candidato a gobernador de La Paz, Franklin Flores. Una vez más, parte de la estrategia es regalar barbijos y atomizadores con alcohol para mostrar que su candidato está también en campaña para enfrentar la pandemia del COVID-19. Para concientizar a nuestra gente para que usemos barbijo y de paz también podamos, le damos el apoyo para nuestro candidato Franklin Flores. Los militantes de ese partido, más allá de solo participar de las concentraciones, se han aprendido las propuestas más importantes de su candidato. Así se ayuda a difundir el plan de trabajo de Franklin Flores. Campaña puerta a puerta exponiendo las propuestas del candidato a gobernador por nuestro instrumento político, el compañero Franklin Flores, quien está planteando a la ciudad de El Alto el proceso de industrialización a través del complejo industrial maquilero. Franklin Flores del Movimiento al Socialismo y Santos Quispe de Jallaya se reencontrarán el próximo 11 de abril en una segunda vuelta. Ninguno de ellos consiguió los votos suficientes para ser gobernador de La Paz en las pasadas elecciones subnacionales.